Hey, 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 los muchachos vato. Hey, 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 hey. Hey, hey, mis ojos están soldados. De los bastes que quemados con esa mal. Una semana en Gol Letao, los domingos flomentados. Diario gol de pingue, ya te decidí. Ella cualquiera se lo brinda. Me bajan el puré de California, franquilla. Los choros tan a cuarta, a las bepas, por teguidillas. Deyer, de la victoria, trajiste to' tu ladilla. Tu luz que fuiste un guar en el cruce de las pandillas. Estamos claros de ti, tú eres maricón de orilla. Antes de hacer el trabajo, el camuflaje, la sombrilla. Backway me dio la luz, que no me pare de la silla. En las cinco y tres, haciendo la baja y cual línea. Ellas no están en romance, quieren de delincuencia. Hacen su diligencia, menor manga para darle a parar. Fuman hasta que se canse, ya no están en historia. Nunca le salten con la vaina rara. ¿Quién dijo miedo? Dicen todos en el barrio, tienen un ser pequeño de pao. Aquí son viejos para sostenerlo bien seguro. Tienen tu reguardo y calado. Ellas no están en romance, quieren de delincuencia. Hacen su diligencia, menor manga para darle a parar. Fuman hasta que se canse, ya no están en historia. Nunca le salten con la vaina rara. ¿Quién dijo miedo? Dicen todos en el barrio, tienen un ser pequeño de pao. Aquí son viejos para sostenerlo bien seguro. Tienen su reguardo entalado. En mi bloque tan fundito. En el bloque tan fundito. En el barrio tan fundito. En el barrio tan fundito. Yo lo viví. Esa que tú tienes, yo le di. No te lleve de mi carita. Tu infeliles pasó. Me dicen el moribibi. Ey. El barrio si se dan cuenta que salí. No te vuelvo a mi contrario. Si sabes que yo no juego. Ella quiere de que eres mame. Se pone a culiame. Si yo me le pego. Suelta el leco. Un peño mete en el vaso. Yo no le hago caso. Siempre es el cuitero. Aquí el que se te cuida. Puede perder su vida. La droga que están de moda. No me cuido del chita. La falacia tiene mente confundida. Aquí todo el mundo pa morirse. Ronca el que no goza y emplanta la huida. Ella no está en romance. Quieren de delincuencia. Hacen tu diligencia. La menor manga para dar la para. Fuman hasta que se canse. Ya no andan en historia. Nunca le salten con la vaina rara. Ey. ¿Quién dijo miedo? Dicen todos en el barrio. Tienen un ser pequeño de pao. Aquí es un viejo pa' sostener. Tenlo bien seguro. Tienen tu recuerdo. Ella no está en romance. Quieren de delincuencia. Hacen tu diligencia. La menor manga para dar la para. Fuman hasta que se canse. Ya no andan en historia. Nunca le salten con la vaina rara.